¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Esto es tuyo Un regalo para ti ¡Vamos! ¡Huye! ¡Corre! ¡Huye! ¡Corre! ¡Huye! ¡Muere! ¡Es hora de morir! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Huy! ¡Huy! ¡Te doy las gracias! Esto es tuyo. Un regalo para ti. Un regalo para ti ¡Es hora de morir! ¡Es hora de morir! ¡Adiós! ¡Muere! ¡Es hora de morir! ¡Adiós! ¡Forever! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muere! ¡Corre! ¡Huye! ¡Huye! ¡No puedo cargar nada más! ¡No puedo cargar nada más! ¡Suscríbete! Llevo demasiada carga 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 ¡Suscríbete! 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 He estudiado este eclipse y creo que es obra de la garra diperina. Encuentra su templo bajo las arenas del desierto y hallarás la fuente de su maldición. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ucht! ¡Suscríbete! 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 No puedo cargar nada más No puedo cargar nada más No puedo cargar nada más Llevo demasiada carga ¿Cómo puedo ayudarte? No puedo cargar nada más 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 No puedo cargar nada más. Llevo demasiada carga. Adión. Hola. Hola. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No puedo cargar nada más. 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 No puedo cargar nada más Llevo demasiada carga Me alegra saber que el sol brille una vez más El amuleto de la víbora que llevas es la empuñadura de un bastón horádrico Sí, tienes una facilidad inexplicable para encontrar reliquias raras y de gran valor Pero claro, tendrás que utilizar el cubo horádrico para unir la vara y la empuñadura del bastón He estado hablando con Lord Jering y siento que hay algo que lo está poniendo cada vez más nervioso Deberías intentar hablar de nuevo con él Si sigue sin confiar en ti, ponte a prueba un poco más Presiento que su respeto hacia ti va aumentando ¡Gracias! 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 Tienes mi bendición Tienes mi bendición No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perdóname. No, no. 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 No, 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 no, no.